Marga, muchas gracias por haber dejado otro de tus sueños en mi blog, como siempre es un gusto interpretarlos porque son muy interesantes, por lo que sé de ti, a través de los correos que hemos intercambiado y por los otros sueños tuyos que he interpretado, para mí es muy fácil saber de qué se trata este nuevo sueño. Yo lo que creo es que está hablando de cómo tú tienes muchas capacidades para hacer cosas que te gustan, que son valiosas para ti, pero que tienes miedo de usarlas a tu favor, entonces por eso hay personas que las usan a favor de ellos, es como esa frase que dice que a menos que te decidas a trabajar por lo que quieres, otra persona va a hacer que tú trabajes por lo que esa persona quiere. Es como la disyuntiva ante la que están algunas personas que están decidiendo si siguen trabajando para un empleado o si se independizan y ponen algún emprendimiento. Entonces en este caso es algo parecido. El hecho de que lleguen a un elefante que se convierte en erizo significa que tú del todo no estás satisfecho en ese ambiente, pero pues no te has decidido a dar el paso siguiente. Entonces en ese ambiente ya te está irritado, no te parece molesto, te causa ansiedad, te causa estrés, pero entonces tú lo que tratas es como de meterte en tu mundo y sacar esas púas que tiene el erizo para defenderte. Pero acá lo que el sueño te está diciendo es que actúes con inteligencia porque pues el elefante simboliza la inteligencia que tienes para que cambies tu situación. De lo contrario, esto se va a seguir perpetuando, va a seguir como pasando lo que a ti no te gusta, lo que no quieres vivir, pero entonces las cosas están ahí en tus manos. A ti depende que cambies esa situación o no porque las habilidades, el potencial para hacerlo, lo tienes. En este sueño también como en otros que he interpretado en otras ocasiones, no solo contigo sino con otras personas, podríamos volver al arquetipo, al modelo, a ese modelo viejo, arcaico, muy antiguo, que vive en el inconsciente colectivo que es la casa y que representa muchas veces al soñador y a su vida. En este caso es así, está representando a tu vida. Creo que si comparas este sueño con otros que han tenido, con otros que has tenido, puedes llegar a un significado, una interpretación mucho más completa de todos estos que para mí son una serie que te está hablando de una misma situación.